En todo caso, me consuela saber que yo le he dado un poco de belleza al mundo. La belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte. No quiero pecar de ingratitud. En toda mi existencia, que no ha sido breve, no, en toda mi existencia, yo he hecho más de lo que hubiera apenas vislumbrado. Pero uno siempre tiene asuntos pendientes, si se marchará de esta vida terrenal a la otra vida, tal vez celestial, dejando mucho por hacer. El maestro Ignacio López Tarso ha fallecido el día de hoy a los 98 años de edad. Lamentablemente, su sueño de llegar a los 100 de edad y continuar trabajando fue algo que el destino le negó. Pero, de acuerdo al comunicado que hizo su familia hace dos horas atrás, el maestro murió en paz y contento, rodeado de su familia y del cariño de su público quienes estuvimos al pendiente de su estado de salud en los últimos días. Hace nueve meses, tuve la oportunidad de ir a verlo en primera fila actuando junto a su hijo en la obra Leonardo y la máquina de volar. Tenía 97 años de edad y su voz era fuerte. Se encontraba de buen humor, con buena salud y su caminar era firme. Lo tuve frente a mí justo a unos pocos metros de distancia. Era un sueño para mí el conocer algún día a quien de niño yo creía que él era Francisco Gabilondo Soler Cricri. En este canal hemos dedicado varios videos a su biografía, a sus curiosidades, a nuestra experiencia al haberlo visto como público hace poco tiempo, sin saber que lo estábamos viendo por única y última vez, pues todos confiábamos en que, en efecto, él llegaría a los 100 años haciendo lo que más amaba en la vida, actuar. Fue el protagonista de una de las mejores cintas de toda la historia del cine mexicano, Macario. Era el actor más longevo de la época de oro del cine mexicano. Es increíble todo lo que sus ojos vieron y sus oídos escucharon, siendo parte de la historia de la cultura de este país. Hoy ha partido a la inmortalidad. Agradezco a la vida el haber podido asistir a una de sus últimas presentaciones. ¿Cuál es tu película favorita de él? Descanse en paz, el maestro Ignacio López Tarso. Agradezco a la vida el haber podido asistir a una de sus rumah. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!